Oración para trascender y transmutar todo el sufrimiento existente. Padre amado, humildemente, con todo el amor de mi presencia yo soy, la mansedumbre de mi humilde corazón y la nobleza de mi mente crística al servicio de tu voluntad, tu plan divino perfecto y tu magnánima creación. Aquí y ahora te pido para mí y todos mis hermanos sirviendo en tu ley, otórgame fortaleza, sabiduría y amor para trascender y transmutar todo el sufrimiento existente en mí, en mis semejantes y en esta amada tierra que tanto amor y bendiciones nos ha dado. Ayúdame Padre a transmutar primeramente todo lo erróneo e imperfecto en mí para cumplir mi parte en tu plan divino perfecto de luz y amor y servir humildemente a la atención de las necesidades de todas las formas de vida existentes, manifiestas e inmanifiestas y el entorno en el cual tú me otorgues la bendición de existir y ser uno en ti y uno contigo. Que tu voluntad, tu ley, tu voz, tu amor y tu luz sean y se manifiesten en todo lo que yo soy gracias a ti para la construcción, bendición y multiplicación del bien en todos y en todo lo existente manifiesto e inmanifiesto alrededor para colaborar en la ascensión en espíritu y conciencia de toda la humanidad y todas las formas de vida existentes y para la colaboración en la transmutación de todo sufrimiento, error, desequilibrio e imperfección manifiesta e inmanifiesta. Tú que eres justo, magnánimo, perfecto, supremo y todopoderoso guía mis pasos hacia el cumplimiento de mis responsabilidades asumidas ante ti y tu creación y hacia la trascendencia de todos mis aprendizajes y mi evolución en espíritu y conciencia. Que se haga siempre tu voluntad, amado Padre, Creador Supremo y Todopoderoso y no la mía. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Amén. Amén. Amén.